Y la clasificación para Boca. Los propios jugadores no habían reconocido, no se dieron cuenta que ganaron. Después del penal de Cardona, a los jugadores de Boca se les cambió la cara. A pesar justamente de que hayan convertido después, se les cambió la cara. Sabe el compacto Jorge More, Emi Javi, de un partido que tuvo de todo. El gol de Tevez, la falta previa a Maidana y el Genese se ponían ventaja 1-0. Con gol de Carlos, arriba Boca, 1-0. En este superclásico que tuvo de todo, para no perderse este compacto, para no despegarse de la pantalla 10-pien. Se viene un post superclásico, pero tremendo, con muchas cosas para analizar desde lo futbolístico. Desde esta falta que no le cobraron a Tevez sobre Maidana. Y Carlitos que ponían ventaja al Genese. Gol de Tevez. Cuarto gol en 20 partidos, ante River para el 10. La última vez que lo había convertido al millonario había sido el 11 de diciembre del año 2016. Aquel día anotó por duplicado en el Monumental. ¿Se acuerdan del gol que abrió el Piel a Cogón un ángulo? Y el primero que le hizo fue el famoso de la gallinita. Vamos a ir al complemento, donde River tuvo mucha más actitud, mucho más fútbol. Boca, en los espacios que tuvo, no pudo aprovechar. Y el que se metió en el área fue Álvarez. Apareció Julián y gol de River. El centro de Angileri. River cuando soltó a los laterales, Montiel fue menos que Angileri. Pero cuando Angileri se soltó, volvió a hacer ese River que es amplio, que es profundo, que puede centrar, que puede jugar para el medio. Y que complicó a Boca. Por eso en los 90 minutos terminaron igualados. 1 a 1. Con un arbitraje polémico de Tello. Bien los penales. Se definía el pase en las semifinales. Esperaba Racing. Había ingresado Cardona al campo de juego. En el segundo tiempo. Y Díaz, el pibe, el arquerito de River. Fue una de las figuras, si no la figura del encuentro. Tapando pelotas extraordinarias. Arrancaba la Pache. Y gol de Boca. Adivinaba Díaz. La colgaba a un ángulo. Tevez Caín parecía callar a los dirigentes de River, ¿no? Montiel. Pega en el lateral de la red. Adivinaba a Rossi. Y era gol de Montiel. Especialista en penales para River. Partidero 1. Villa. Fuerte de al medio. Travesaña de adentro. Ganaba Boca. 2 a 1. Tenía que patear su segundo penal River. Angeleri. Una fija de zurda. Pero falla. Notable respuesta de Rossi. Muy buen penal de Rossi. Porque había pasado el cuerpo de esa línea. Y después Cardona. No, lo de Cardona. Te digo, lo de Cardona es inentendible. La polémica que va a traer esto adentro de Boca. Yo no sé si va a volver a jugar Cardona lo que queda este semestre. Álvarez adentro. Y River se ponía en partido. Igualaba la serie en los penales. Izquierdos. Para convertir uno más. Repiquetea. Y adentro. Fuerte de al medio también. Lo estaba ganando Boca. Por penales. Y 3 a 2. Poncio. Tapa Rossi. Y la gran chance para Buffarini. Carga la barra Buffa. Dispara. Gol de Boca. Parecía que no se festejaba en la bombonera. Pero sí, había que festejarlo. Así, por penales. Boca se quedó con el superclásico. Están.